Y vamos a continuar con la terminación, la parte más estética, se podría llegar a decir, de nuestra planilla. Fíjense que hasta ahora es cortita, no hace falta que tenga demasiada cantidad de filas todavía. Lo vamos a dejar para más adelante. Algo que vamos a tratar de hacer siempre, porque la idea de tener las herramientas para realizar una planilla, es que aparte quede bien. Ustedes saben que en un trabajo no solamente hay que hacer las cosas, hacerlas, se llama eficacia, sino que hay que hacerla de la mejor forma posible. Tanto en tiempo como utilizando las mejores herramientas para que quede lindo. Y eso es eficiencia. Hay muchas personas que pueden hacer planillas, pero la más eficiente es la que le hace más linda en mejor tiempo, y hay un montón de cosas que el que trabaja sabe que son muy valederas. Entonces, vamos ahora a darle un poquito de color a esta planilla. Voy a, por ejemplo, marcar el título. Y este título, voy a ir a donde dice Diseño. Y esto ya lo habíamos visto. Estoy corriendo de otra ventanita. Lo habíamos visto cuando estábamos haciendo, ¿se acuerdan los bordes? Acá, que cuando hacíamos el membrete le poníamos y le quitábamos bordes. En este caso, yo los voy a dejar a los bordes porque es una planilla, pero tenemos acá un sombreado. Entonces, vamos a sombreado, y vamos a utilizar, vamos a ponerle algún tipo de color. Va a tener mucho que ver quizás con el logo de la empresa. Si creo que en la tintecha teníamos un logo que era azul, ¿no? Vamos a elegir un azul, pero vamos a elegir un azul bien oscuro. Ahí está. Le elegimos un sombreado. Y la letra, sí, la tintecha se puso automáticamente en blanco, ¿sí? Pero nosotros podemos venir acá al inicio, y a la tintecha la ponemos del color que nosotros queramos. Bueno, esta no me gusta mucho porque es de boca. Como se habrán dado cuenta, no soy de boca. Vamos a ir nuevamente a diseño, pero esta vez vamos a seleccionar la parte de acá abajo, ¿sí? Ahí está. Muchas veces no podemos seleccionar todo, vemos una parte, y vamos a volver a darle un color celeste, pero un poquito más clarito, ¿sí? Que se diferencie con el título. Por ejemplo, este celeste que está acá. A algunos les gustará, selecciono todo esto y vuelvo a darle el sombreado. A algunos les gustará ponerla muy colorinche, a otros les gustará un poco más sobria, ¿sí? Esto ya va a depender de ustedes y el tipo de empresa a la que estén realizando la planilla. Pueden poner algunas cosas en negrita, ¿sí? Por ejemplo, detalle, vamos a inicio, y lo vamos a poner en negrita. Y quien retira, vendría a ser como títulos principales, ¿sí? La fecha y, por ejemplo, la autorización. ¿Quién autoriza? Bien, ustedes eligen cómo realizarla de la forma más estética posible que a ustedes les guste. Ahora viene la parte importante. Si nosotros vamos a llenar esta planilla en computadora, acá estaría perfecto. Por ejemplo, hoy, 30 del 9 del 2020. Está perfecto, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos que imprimir esta planilla para que la llenen a mano? Les habrá pasado un montón de veces que no hay lugar. No hay lugar para escribir. Nuestra letra generalmente es mucho más grande que la letra de una computadora. Entonces, lo que debemos hacer acá es seleccionar todas las celdas donde las personas van a escribir, ¿sí? Las celdas vacías. Y acá vamos a cambiarle el tamaño de la letra. No hay ninguna letra, pero la computadora está dándole el espacio de un tamaño 11. Vamos a poner, por ejemplo, tamaño 20. Ahí está. Fíjense lo importante. Ahora sí, si la vamos a llenar a mano a esta planilla, vamos a tener más espacio, ¿sí? Para poder escribir en letra manuscrita y no complicarle la vida a la persona que va a tener que llenar esta planilla. Y nos queda lo último, lo último de todo, que sería la planilla tiene que llegar hasta el final de la hoja si no tenemos un montón de espacio perdido. Entonces, muy sencillo. Vamos acá al costadito y acá se va a poner el signo más, ¿sí? Entre medio de cualquier fila. La separación de cualquier fila. No vayan acá arriba porque se puede poner de color. Vamos a las filas estas que están en blanco. Vamos haciendo clic, vamos haciendo clic, y vamos haciendo clic. Y así vamos completando la planilla. ¿Qué otra forma tenemos de completar y seguir agregando las líneas? Nos venimos acá a herramienta de tabla, donde tenemos diseño y donde tenemos presentación. Y en la parte de presentación, si ustedes se fijan, vamos a tener la herramienta insertar. Fíjense que está enmarcado en azul. Una fila en la parte de arriba o en la parte de abajo. Si arriba o abajo. Para nosotros es indistinto. Como no hay nada escrito, vamos a insertar en la parte de abajo. Y ahí continuamos insertando filas. Vamos a prestar atención de no pasarnos, ¿sí? Vamos a poner más, más, más. Que es la parte para mí más práctica. Y si nos llegamos a pasar, fíjense que acá me pasé. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que borrar una fila. Puedo borrar una de acá. Total va a subir. Entonces, marco una fila, porque es una fila la que me pasé. Y vengo a eliminar. Y acá tenemos que prestar atención. Porque acá en insertar nos dice bien. Insertamos arriba, insertamos abajo. Insertamos una columna, a la derecha, a la izquierda. Pero acá en eliminar no me dice nada. Voy a venir a la flechita de acá. Y voy a poner eliminar. Pero, ¿qué es lo que voy a eliminar? Una fila. Recuerden que lo que está ahí se llama fila. Elimino una fila. Y ahí me la elimino. ¿Cómo puedo ver esto? Recuerden, venimos a vista. Y vemos una página. Para ver la página completa. Aquí tenemos nuestra planilla terminada. Y bien completa. Que utilice toda la hoja para poder imprimirla y poder utilizarla. Bueno, ahora sí vamos a cortar. Y vamos a las preguntas. A ver si alguno tiene alguna pregunta. Mientras tanto, corto la grabación. Mientras tanto, corto la grabación. Mientras tanto, corto la grabación. G River, voy a poner en es fresco.